Colombia se prepara para una épica batalla Desde el lunes 22 de octubre y hasta el 28 Los mejores pizzeros de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga Lucharán a muerte por demostrar quién prepara la mejor pizza de su ciudad Bien, les comento un poco Estamos en el Pizza Master Barranquilla Esto es algo que se celebra aquí, creo que es una vez al año Anteriormente había hecho con Hiro un recorrido de el Burger Master Pero en esta ocasión vamos a ver quién tiene la mejor pizza de Barranquilla del Master Cup Adentro está Hiro, está Mario, están las personas que me van a acompañar Se los voy a mostrar para que vean que esto va a quedar muy, muy bueno Aquí está la gente que le pone empeño Veanlo ahí trabajando arduamente al señor Hiro Esta señores es la pizza Salumi Forest con la que está participando la gente de Angolo Pizza Vamos a ver qué tal Este es el segundo lugar al que vamos a ir, la segunda propuesta de pizza Vamos a ver qué tal está la pizza de este lugar Justo aquí a mano derecha si van entrando, a mano izquierda si están como yo estoy ahora en este momento Hay una tienda y justo en este lado está el restaurante, bien chévere, o sea creo que es como para que uno compre mientras esfera O mientras llega al lugar comprar algo de ropa y luego vas a comer, no lo sé Pero está bien, bien original Ey, punto a favor, punto a favor por este sitio porque tiene una propuesta bien innovadora Miren quién está aquí, o sea la más, no, 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 esto es algo increíble, la más perdida, la más perdida Puro reinado, ella viene para los que no saben, ella es Yagi, se lo voy a poner por aquí su Instagram Ella viene de una gira, bueno, exclusiva, una gira bien privada No le voy a dar detalles, no le voy a dar detalles de nada porque no se puede decir nada Si quieren enterar, vayan a su Instagram y vean el poco de fotos que tiene por allí Esa es verdad, fotos de yo allí con la coronita Sí, 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 sí Me gustó mucho la pizza, es una pizza rectangular Un sabor bastante particular en comparación de lo que uno normalmente está acostumbrado a probar en la pizza Pero bueno, ya está, ya allí está ido, está todo el team completo Y vamos a ir al otro lugar ahora mismo Y ya estoy aquí señores, en el otro lugar Uy, en el otro lugar que vamos a estar haciendo la degustación de la pizza del Pizza Master Co Les voy a colocar por aquí el hashtag para que puedan ver toda la información que hay en Instagram acerca de este evento Les coloco nuevamente mi Instagram para que me sigan por aquí Allí estoy colocando las historias, las publicaciones Por supuesto, por lo menos hoy estoy subiendo las historias de todas las propuestas de la pizza que nos hemos comido Les voy a colocar las historias por acá, a ver, o de pronto por aquí dependiendo de cómo se vea mejor Pero el cuento es que me sigan en Instagram para que estén pendientes de todas las historias que vengo haciendo en el día De las cosas en las que estamos trabajando y para que se enteren más a fondo de las cosas que estoy planeando, señores Hey, les presento al señor Rafa Rodríguez Y para que vean que está haciendo unos vlogs bien interesantes Y nos está acompañando el día de hoy con nosotros a este Pizza Master Sí, aquí con el tinquillero Síganlo, síganlo, le coloco por aquí el Instagram de él para que puedan seguirlo Y vean además también en las cosas que está trabajando él A Bruzo Restaurant los invita a lo que es el Master Pizza Colombia 2019 Donde podrás degustar la mejor pizza, loti de carne La cual contiene peperoni, chorizo español y tocinera Una explosión de sabor increíble La chichilla, peperoni y el queso Y ya por hoy finalizamos el recorrido Ya yo la verdad que estoy súper lleno Muchas gracias a todos los lugares que nos dieron la invitación para ir a degustar las pizzas Les voy a dejar por aquí abajo en la parte de la descripción el link para que entren y vean las cuentas de todos los lugares Y además también de que vean las cuentas y los canales de los muchachos Gente, muy muy buenos días, les tengo muy buenas noticias Vamos a hacer el segundo recorrido el día de hoy del Pizza Master Gente de aquí, por ahí está Mario, por ahí está Airo, está también Jesús, está Karen y está Yagi Vamos a ver cuál es el primer sitio que vamos a escoger para ir a visitar el día de hoy Esta es la pizza con la que ellos están participando Es la mimosa, la voy a poner por aquí la imagen para que ustedes la puedan ver mejor Lo que pasa es que ella lleva demasiado regaño Esta es la pizza por la que están participando Ya terminamos de comer en el primer lugar Es este que está aquí Pero les tengo una observación que hacerles La verdad que para el evento tan importante que se está haciendo aquí del Pizza Master No disponen ni siquiera de la atención que se debería de disponer O la mínima para un restaurante O sea, algo muy muy mala Sabemos que de pronto no es la culpa de las personas que atienden Pero creo que los restaurantes deberían de tener la mejor disposición Para atender a las personas que venimos a probar la pizza por la cual ellos están participando La verdad que no nos da una buena impresión este lugar Este lugar se llama La Viva Miren esta portada de Ace Es súper chévere Están participando en el Pizza Master Vamos a ver cuál es la oferta que tienen por aquí No sé realmente con qué nos van a asombrar Hola, buenas, buenas Amabilidad, amabilidad Amabilidad, qué bueno Hay un ambiente muy bueno aquí Y nada, estamos esperando a ver Donde nos vamos a apreciar Donde nos acomodamos Porque somos como 500 Comenzamos nada más 2 Y llamamos como 6 Solo 8 12 No sé cuántas personas hay Somos muchos Somos muchas personas Las pruebas Hey, miren quién está aquí ¿Quién se acuerda de él? Él estuvo en un video pasado con nosotros Ahí estaba el fotógrafo espectacular Qué bueno, qué bueno ver gente de mi país Este video ha estado muy, muy bueno Me he encontrado mucha gente Pero bueno Vamos a ver qué tal están esas pizzas de aquí Ahorita estamos concursando Con la propietudidad El año pasado La diva ganó En Bogotá Con esa pizza Y este año volvimos Para volver ahora Para caracterizarnos A nivel nacional Bueno Eso lo decidieron ustedes Los invito para que traigan la pizza El propietudidad Bien señores Ya nos vamos de este lugar La verdad que la pizza estuvo muy, muy, muy buena Y vamos a seguir con este recorrido Que está súper bueno Bueno señores Ahora vamos al otro sitio Que la verdad que yo creo que va a ser el mejor Pero no les adelanto más Porque tienen que ver todo el video completo No les voy a dar más secretos Ni más detalles Ni más adelanto Veanlo Porque la verdad que cada pizza En particular Me está sorprendiendo cada vez más Hace un tiempo nos invitaron por aquí Les hicimos un video Iro y yo por ahí Les voy a dejar también la tarjeta Para que vean ese video Que estuvo muy, muy bueno Y ya No les doy más adelante Vamos a ver qué tal está la pizza Y cuál es la propuesta Que ellos manejan para el Pizza Master Bueno mi cara yo creo que dice ya lo que es como estaba la pizza esa Y bueno esto ya fue todo por ahora Espero que este video les haya gustado muchísimo Les voy a colocar en la parte de la descripción Los canales de todas las personas que me acompañaron en ese recorrido Y además también el link directo para que entren a la cuenta del Instagram Recuerden suscribirse al canal Por favor denle a la campanita esa que está allí Suscríbanse Síganme en el Instagram Para enterarse de las cosas en las que estoy trabajando Las cosas que se vienen para el canal Hay muchas, muchas noticias buenas Que sé que les va a gustar Planeo también hacerles un en vivo Para contarles cuál fue la pizza que más me gustó A detalle Para echarles el cuento Todo de cuál me pareció De qué fue lo que nos pasó Y además también el percance ese Que tuvimos por ahí En uno de esos restaurantes Que ni siquiera voy a mencionar Si quieren saber todos los detalles Ay perdón Tranquila Si quieren saber todos los detalles Sobre lo que nos ocurrió Bueno pendientes también del Instagram Háganme las preguntas Que yo se las voy a responder Con todo el caño del mundo Y ya no les digo más Como siempre les recuerdo Coméntenlo Compártanlo Suscríbanse 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 Y denle a la campana Y esto ya fue todo por ahora Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video